Recuerdo una de ellas. Hace años fui a Lemberg y quería una familia hablar conmigo, que era muy urgente y preciso que hablara conmigo. Terminando mi educación, les dije que pasaba. Venía un señor con su esposa con cinco hijos. Él era un troquero y dice que él tenía otra mujer y que estaba decidido a dejar a su esposa. Y que un día en la noche él iba manejando, prendió la radio y a poco ratito salió Yolanda de un río con la hija de Manda. Dice que tanto fue esa tensión, esa tensión que él tenía con esa canción, que se le llenaron sus ojos de lágrimas y se audió y que le prometió a Dios que no iba a dejar a su esposa y iba a dejar a sus hijos. Entonces, bendito Dios, que gracias a esta canción le movió el corazón a ese hombre y no dejó a su familia. Con eso es que les digo que mis canciones llevan mensajes positivos. No me gusta decir malas palabras en mis canciones y no llevar ese mensaje que llega a la gente porque para eso somos los artistas, para llevar un buen mensaje porque nos convertimos en ejemplos los artistas. Y tenemos que dar un buen ejemplo y no andar en escándalos ni de hacer videos todos para que se vengan a conocer. Con todo mi cariño y mi respeto, canción de Romualdo García, la hija de María. Una copa de un fin venido Por el dolor final del destino Por los ojos detrás de Dios Porque siempre se dio el cariño Con los tiempos de arrepentido Que les era la paz y era el fin No sabían que Dios era el mal Hasta mucho después de crecer Como todos los ricos se amaron Con los tiempos de arrepentido Cada día los que viven pecados Que el dinero del mar son de crecer Son culpables contra estos jueces Que jamás me refiero a este hombre A su coraje en la gran lorque Y llegando a sus hijos en nombre Yo no entiendo por qué no se duele Madres que hagan mal las hijas Yo no entiendo por qué no se duele Yo también soy la hija de nadie Solo muerto con tu apellido Tengo que agradecerle a mi madre A mi padre que no he conocido Quiero querer que no he conocido De los muchos que han cumplido Con los tiempos de arrepentido Son culpables contra estos jueces Que jamás me refiero a este hombre A coraje en la gran lorque Y me canto a tus hijos del hombre, yo no entiendo que te mueres, a la fecha de la fantasía y traición.